Saludos. Saludos. Hola Nadim, no te molestaste en contarme sobre la dolencia de Ajra. Vine aquí solo. De lo contrario, mi pobre niña se quedaría aquí desatendida. Madre estabas allí en paz. No quería molestarme irracionalmente. Pero yo no sabía eso. Ella estará tan mal. ¿Pacíficamente? Yo no estaba allí en paz. Esa pareja ha jurado no dejarme vivir mi vida en paz. Yo no quería vivir ahí. Y su hijo Zulfi. Es exactamente como su padre y su madre. Discuten y pelean todos los días. Cada día hay un nuevo conflicto. Estaba tan molesto allí que hice las maletas y vine aquí. A mi hija. Ya no me importan. Madre por favor mira cómo está su temperatura. Creo que es bajo ahora. Mis manos están cansadas. Ella estaba extrañando a Souye por algunos días. Ella solía despertar. Y orar a medianoche. Hijo, ella está en esta condición por extrañarla demasiado. No sé por dónde anda vagando la pobre niña también. No llores hija mía. No llores. Todo saldrá bien. Ella estará bien por la voluntad de Dios. ¿Saba? ¿Disfrutaste? Sí tía. Ella no lo hizo. Ella estaba tranquila. Hice todas las compras por mi propia elección. Es bueno que ella pasará toda su vida de acuerdo a tu elección. Ella será habitual a partir de ahora. ¿Por qué estás tan sorprendido por esto? Tu matrimonio sucederá en algún tiempo. ¿Qué dices al respecto, hermana? Si nace esa. Si Dios quiere ese día llegada. Nassim. ¿Dónde está Souya, señora? Ella está durmiendo. Ok. Déjame ir a verla. Ah. Pero ella está durmiendo. ¿Por qué quieres molestarla? ¿Ella debe estar ocupada con su hijo antes? Ahora déjala descansar un rato. Ok. ¿Cómo estuvo tu viaje? ¿Saba debe estar muy feliz después de conocer a Sarit? Sí, Saba está muy feliz después de conocerlo. Pero no estoy feliz. Yo no te envié allí para que seas feliz. Solo quiero que mi hija sea feliz. Sí. Y la felicidad de tu hija está en juego. ¿Qué significa eso? Después de ver los asuntos allí, creo que deberíamos casarnos con Saba y Sarit por la felicidad de Saba, lo antes posible. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Eso está bien Karen Si no entiendo lo que dices ¿Cómo podemos hacer que Salik y Saba se casen en tal situación? Saba no está del todo satisfecha con esta relación ¿Sabes lo que dijo el psiquiatra? El psiquiatra nos dijo que no nos casáramos pero podemos hacer Nikka Y de todos modos, Saba está actuando muy normal estos días Nosotros discutimos Yo y Nafesa queríamos eso Saba y Sarik deberían hacer Nikka No madre No puedo hacer este Nikka Saba no está en esa posición Saba está en esta posición, hijo mío Lo he visto en sus ojos Ella ha cambiado positivamente sobre ti Karen y Nafesa tienen razón Este es el momento adecuado ¿Por qué todos se apresuran? ¿Por qué no puedes esperar? No lo estamos apurando Esto pasará un día Entonces ¿por qué llegar tan tarde? Puede tener un cambio más positivo en el comportamiento de Saba Sarik ¿A dónde vas? Te estoy preguntando algo El mismo está llorando Los niños lloran y no es apropiado que vayas allí Él está mal Su madre es doctora, ella cuidará Ella no puede manejarlo, ella se enfada ¿Así qué? Ella estará bien, aprenderá a manejar a su hijo Déjala y escúchame Te estoy preguntando algo No puedo escucharte ahora El pobre niño está llorando Sarik ¿Lo que le sucedió? No sé, solo está llorando Muéstrame aquí Todo está bien Tiene temperatura alta ¿Por qué no me dijiste? No quería molestarte Estoy más molesto ahora Vamos a llevarlo al hospital ¿Samel no se encontraba bien anoche? Sí Tenía temperatura alta ¿Está bien ahora? Sí, gracias a Dios Estaba muy molesto por él Sarik hizo, le dio medicina y se durmió Ahora estoy en paz Ha comenzado a reconocer a Sarik Está muy apegado a él Eso no es bueno ¿Por cuánto tiempo Sarik seguirá resolviendo su problema? No puedes seguir esperando de Sarik No vivo de la esperanza de nadie Y no de Sarik en absoluto Entonces libera a Sarik ¿Qué quieres decir? Él nunca se casará con Saba mientras tú estés aquí Si estás aquí Él ni siquiera la verá Mira hija Cualquiera puede casarse contigo Pero nadie se casará con Saba Excepto mi hijo Sarik Sarik es prisionera de tu amor Y no será liberado hasta que te quedes aquí Lo digo porque me veo obligado Por favor, libéralo Vete de aquí Saludos Saludos Toma esto Pon esto en la habitación de la señora Soya Allí estaré Señor, señora Soya se ha ido Y ella me dio esta llave ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Señor eso no lo sé Ella debe haber dicho algo ¿No dejó ningún mensaje? Señor Tu madre había ido a Annex Tan pronto como regrese de Annex La señora Soya también se fue después de un tiempo Madre ¿Dónde está Soya? Estará en su habitación Ella no está AHI He visto allí Su equipaje no está allí ¿A dónde fue? ¿Cómo puede irse sin decírmelo? Ella no conoce a nadie en la ciudad No sé No la he visto desde ayer De verdad Pero me dijo que fuiste a su cuarto Sí Fui a preguntar por la salud de Zenir ¿Le dijiste algo? ¿Qué hablaste? Ya te dije Solo fui a preguntar por la salud del niño ¿Cuál es mi error si ella se ha ido? Jurar sobre mi cabeza Jurar sobre mi cabeza ¿Sari que estás enojado? ¿Sari? ¿Sí o no? Sí ¿Qué le dijiste a ella? ¿Qué dijiste? Le dije a ella Irme de aquí Para irme de tu vida Si ella se quedara aquí Sarit nunca aceptaría a Zazaba Puede que no la acepte ahora también No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ven a casa. ¿Cuál casa? No tengo casa. Muchas gracias por albergarme en tu casa. Por albergarme en tu casa tanto tiempo. No hables tonterías. Vamos. Te dije que no tengo casa. ¿Por qué me llevas a tu casa? No tengo relación contigo. Discutiremos en casa. Samir no está bien. Estará más mal aquí afuera. Él estará bien. Es muy terco como su madre. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás discutiendo? Yo no estoy discutiendo. Tú estás discutiendo. ¿Quién soy yo para ti? ¿Por qué te preocupas por mí? No necesito estar relacionado contigo para cuidarte. Tales relaciones sin nombre están sujetas a abusos por parte del mundo. No me importa el mundo. Pero me importa el mundo. ¿Quieres que el mundo me desprecie? No, no quiero eso. Quiero protegerte del mundo. Soy a yo. No puedo verte sin hogar así. ¿Por qué no me crees? ¿Qué puedo hacer? ¿Para hacerte creerlo? ¿Qué puedo hacer? ¿Para que confíes en mí? Me rizaba. Si realmente te preocupas por mí. Si no quieres que me quede sin hogar. Entonces cásate con Saba. Mira Soya. Lo que sea que dijo la madre. Ella no estaba equivocada. No te casarás por mi culpa. ¿No es verdad? No, no es así. Entonces, ¿por qué no te casas con ella? Por favor, vete de aquí. Puedo tolerar estar sin hogar. Pero no puedo ser deshonrado por ti. ¿Y si acabo con la razón de tu deshonra? ¿Irás a casa conmigo? Está bien. Ven a casa. Me casaré con Saba. Aún no has dormido. No puedo dormir. Estás preocupado por Sarik. Souye me ha hecho perder el sueño. Te preocupas sin razón. Nuestra preocupación es solo con Sarik. Si de alguna manera Sarik. Está casado con Saba. Entonces si esa chica se queda ahí o no. No importa. Importa. Hace mucha diferencia. Pero no entenderás, Kareem. No pienses demasiado en la fe esa. Estarás más preocupado. Vete a dormir. Te vas a dormir. No tengo sueño. Nada saldrá de tu preocupación. Solo rezas por eso. Saba y Sarik se casan. Nuestros problemas se resolverán con eso. No sé. Si nuestros problemas se resolverán o... ...ellos aumentarán. La persuadí para que volviera. Con mucha dificultad. Ahora no tienes que dejarlo salir de aquí. Llama a mamá y le dice. Estoy lista para casarme con esto. ¡Suscríbete al canal! Vamos a casa. Me casaré con Saba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Saludos! Karen, ¿qué es esto? En realidad los amigos de Saba estaban insistiendo en tener algunos. Celebración. Por eso hemos arreglado esto para ella. ¿Esta función? Karen. Si tuviéramos que casarnos con la sencillez, entonces, ¿qué es todo? ¿Este? En realidad pensamos que dónde podrá tomar hojas. Todos los días, así que en lugar de Nika, arreglemos el matrimonio. ¿Boda? ¿De una fiesta? Hermana. Discutiremos todo más tarde, Sarik primero Basi. Cambiar los invitados te están esperando. Hermana, tú también te cambias de ropa, yo tengo las dos. Tus vestidos listos. ¿Mamá? ¿Qué es todo esto? Usted dijo. ¿Será sencillo? ¿Será solo Nika? El matrimonio y la partida no se discutieron. Hijo, tratar de entender. No puedo. Despacio. Despacio. Nada se puede hacer ahora. Nafesa y Karen han arreglado todo. Deberían haber informado sobre esto si tenían que hacer. Debería haberme preguntado. ¿Habían estado listos con excusas si les pedíamos? Sarik nunca se preparará para esta boda. Él está muy molesto. ¿Has visto su cara? Saludos. Saludos. Saludos, muchas gracias. Sí se negó en el momento de la salida. También hemos dado las tarjetas de invitación. Este. Todo esto no se puede cancelar ahora, Sarik. Hijo. Tratar de entender. Será muy insultante. Una cosa en ustedes dos hermanos es muy común. El miedo de la gente y el miedo a la humillación. Pero no te preocupes. Hermana se convencerá a sí misma para este matrimonio. No dejaré escapatoria para los dos. Ahora es mejor. Lo que sea que esté casando. Déjalo ser. Hijo. No hay otra manera. De ninguna manera. Por favor, Sarik. Por favor, hijo. Lo estamos haciendo bien con ellos. El psiquiatra también dijo que no se casara con ella. Al diablo con el psiquiatra. El chico se te está yendo de las manos y tú estás pensando en. Psiquiatra. El amor que he visto por Souye en los ojos de Sarik. No puedo correr ningún riesgo después de eso. Este matrimonio se llevará a cabo. Hola. Hasta tu entrega. Puedes quedarte aquí. Espero que te mantengas cómodo. He tratado de hacer todos los arreglos en mi nombre. Pero si necesitas algo más. Hágamelo saber. Él está teniendo fiebre alta. ¿Por qué no me dijiste antes? No quería molestarte. Ahora estoy más perturbado. Ven, vamos a llevarlo al médico. Ahora déjalo. Ahora me estoy enfermando por cuidarte. Los niños son tan desafortunados, madre. Cuya madre no se molesta por su dolor. Oh. No quise decir. Con la cabeza en el regazo de su madre. Un hombre puede olvidar todo su dolor y preocupaciones. Pero cuando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Madre manténla alejada de su hijo. ¿A dónde debe ir el niño? ¿Qué dije eso? Estás diciendo tantas cosas. A veces los mayores pueden tener un desliz de lengua. Si no te gusta que hable. Volveré a su car. Ella no se fue de aquí. ¿Qué más pudo haber hecho? Yo no solo. La alejó de mí, pero también. También le estaba arrebatando a su bebé. Incluso después de ser madre. No podía ver su dolor. Yo la maté viva, mi hija Souye. La maté viva. Es bueno. Que ella se fue de aquí. De lo contrario. ¿Cómo puede una madre como yo darse cuenta? ¿Cuál es el dolor de un niño? ¿Cuál es el dolor de un niño? Detenerlo oír. ¿Cuánto vas a llorar? Para. ¿Cuánto más te pondrás? Yo acabo de empezar. Ay, Saba, qué suerte tienes. Sabes que el hermano Sarik está aquí. Se ve tan guapo y su sonrisa de un millón de dólares. Estoy aplastado. ¿Hermano Bejerés está aquí? ¿Hermano? ¿Estás loco? Él ya no es tu hermano. Él va a ser tu esposo. O lo que estoy discutiendo. La tía me estará esperando. Afuera me voy. Llamas hermano a tu futuro esposo. Ahora tienes que cambiar tú este hábito. Escucha. Deja mi mano. Deja mi mano. Yo acabo de empezar. Dije deja mi mano. No quiero esto. Pero. Dile. Salir afuera. Yo acabo de empezar. Hola, te he mandado a otra ciudad a estudiar con tanta confianza. Todos dijeron que no envíes una hija pequeña, pero te envié, Y, me humillaste, hola, entonces, si no tienes nada que decir, ¿por qué llamaste? ¡Suscríbete al canal! ¿Saba? Mamá, ¿quiénes son estas personas con caras feas? Están sentadas aquí por, hasta la vista. ¿Por qué no van? ¿Saba están aquí para los arreglos de su boda? Tenemos. Los llamó. Hay tanta gente aquí. ¿Y qué pasa con los que están dentro? Suficiente, mamá. Ve y diles que regresen a sus casas. Cariño, ¿están aquí para unirse a nosotros en la celebración? No, madre, no lo soporto, me asfixian a ti. Ya sé qué. Escucha, hoy es tu boda, después de tu boda todo será. Vete, lo prometo. Ven aquí, escúchame. Mira, mi princesa solo aguantará este día. Promesa. Todos irán. Y todo estará bien. Está bien, es hora de tu medicina, déjame dártela. Tómalo, mi querida hija, muy bien. Pídeles que se vayan, sabes que me asfixian. Come esta medicina, todo estará bien. Mi hermosa hija. Descansa un poco, verifico a los invitados. Me has llamado. Sí, sí. Para Nitka. Y su permiso. Tienen que ir a Saba. Entonces, ¿cuál es el problema? Traelos. ¿Qué te pasa, Anafeesa? Dos o tres hombres vienen frente a Saba, podría ponerse hiperactivo. Ni siquiera tolerará a un hombre frente a ella. No te preocupes. He hecho todos los arreglos, así que solo ve y traelos. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Dije, ve y traelos. ¡No te preocupes! Bismile. Empezar con el nombre de Haya. ¿Saba Karem aceptas casarte con Teri Kajun? ¿Y que estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo Gracias por ver el episodio de esta noche Si te ha gustado, no olvides comentar y compartir ¡Gracias por ver el video!